¿Cuál fue la decisión de terminar la temporada anticipadamente? Que todos estamos viviendo en este momento, que es un elevado contagio de COVID. Lo que decidimos fue, toda vez que ya teníamos a los ocho equipos clasificados, ya no había matemáticamente posibilidades de nada para los otros cuatro, decidimos parar. Que todos los equipos clasificados estos días, de aquí al viernes, tengan tiempo de estar aislados, de medicar a los jugadores que hayan salido positivos de COVID, terminar de que pasen su proceso. Es una semana adicional, vaya, de no contacto, de cuidados y de recuperar, en su caso, también jugadores lesionados. ¿Para qué? Para poder llegar al playoff dando el máximo de espectáculo posible, pero cuidando la integridad de todos. La integridad me refiero a la salud. De tal suerte que definimos hacer dos burbujas sanitarias. Y esas van a ser, en la zona oeste, la va a albergar la ciudad de Querétaro, y en la zona este, la va a albergar la ciudad de Monterrey. Esto en base a logística, distancias, capacidades hospitalarias, semáforos, y una serie de situaciones que evaluamos junto con Tech Salud y con BCGA, hacia el pronóstico de los siguientes 15 a 21 días. Pues nosotros iniciaremos el día 3 de noviembre y terminaremos el domingo 22 de noviembre, son 18 días, con semifinal de zona a ganar 2 de 3 partidos, con un solo día de descanso, final de zona a ganar 2 de 3 partidos, con un solo día de descanso, y gran final de la LNVP a ganar 3 juegos de 5, para terminar a más tardar con un campeón el domingo 22 de noviembre. Y les platico los pasos que vamos a seguir. El jueves, este jueves se le realizan pruebas a todos los jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, y a toda la gente que tenemos registrada que va a entrar en las dos burbujas sanitarias de Querétaro y Monterrey. Recibimos el viernes por la mañana, mediodía, los resultados de todos, y les damos la autorización para que viajen vía terrestre a los dos lugares, para que los podamos recibir el sábado, a todos aquellos que hayan salido negativos. Prueba PCR. Al llegar a la ciudad, a las instalaciones del hotel, van a hacerse pruebas rápidas, una prueba rápida de PCR serológica, para reconfirmar que no hayamos tenido algún otro contagio ni ningún error. En ese momento entran todos a las instalaciones del hotel, los equipos van a estar separados por pisos, nadie va a compartir piso, nadie va a compartir el tema de alimentos, los mismos lugares, van a tener un salón cada quien, y a la burbuja entran todos, o sea, árbitros, cuerpos técnicos, comisarios, todos los que tengan que ver con la operación de los partidos, y obviamente jugadores y entrenadores. Y además vamos a tener a los agentes COVID literalmente como nanas, observando a cada uno de sus equipos que no vayan a salir ni a la puerta del hotel, para nada. En base a como vaya planteándose el tema de los contagios de COVID y de cómo están los semáforos, existen dos posibilidades. Que los dos equipos que hayan llegado a la final estén en condiciones de poder jugar la final en sus respectivas sedes, igual con un protocolo, yéndote por tierra, con una serie de cosas, para no quitarles ese derecho de jugar la final en su casa, en su recinto, aunque es sin público, pero que no quitarles ese derecho. Y la otra opción es que si está muy complicado el tema en esas dos sedes que hayan ganado, o en esos dos equipos que hayan ganado, el derecho a jugar la final, ya tenemos un plan para poder disputar la final en una sola sede, en una burbuja. Eso ya lo tenemos previsto también. No quisiera adelantarme hasta no saber qué va a pasar en los siguientes 15 días. Al principio habían platicado el ingeniero que no era viable el sistema de las burbujas, que se prefería esto de las minis, porque ya fuera de lo que nos explicaste, ¿por qué ahora sí se hace viable el que se tengan estas dos burbujas en Monterrey y Querétaro? ¿Por qué hacer las burbujas ahorita? Si no las hacemos ahorita, no llegamos al 22 de noviembre, porque los traslados entre ciudad y ciudad, por ejemplo Mexicali va a tener que tomar avión. O sea, ese es un tema también. O sea, ellos van a tener que volar y es pisar un aeropuerto, subirse a un avión, pisar otro aeropuerto. O sea, es una serie de factores que ya no sabes dónde está el virus. Mi pregunta es si en algún punto de los play-offs, en las finales, finales de zona o en las finales mismas, se detectan contagios de COVID en los jugadores en los momentos, en las horas previas o en los días previos de los partidos. Se procederá, como ha pasado cuatro veces durante la temporada, a cancelar la serie y a eliminar al equipo que presentó. Y la segunda, se podría saber cuánto es el costo que tendrá que asumir la Liga para operar estas dos burbujas, tanto en Querétaro como en Monterrey. Ok. Lo primero es, estamos ante una situación incierta. Vamos a, por eso vamos a hacer las pruebas y aquí pasa algo. Los contagios no son contagios todos al unísono. O sea, lo que está pasando es, se contagia uno o dos jugadores y luego a los cuatro o cinco días aparecen síntomas en otros dos o tres del mismo equipo. Y entonces estamos aplique y aplique pruebas y estamos guardando a los jugadores o a la gente infectada, los estamos confinando, aislando es la palabra correcta. Lo que vamos a tener que hacer es eso, o sea, vamos a tener que estar monitoreando. Por eso hablaba yo, pobrecitos de todos nosotros, porque que te hagan pruebas tan seguido de PCR es una molestia terrible, terriblísima. Pero como va a ser muy rápido, por ejemplo, la semifinal empieza el día 3 y se acaba el día 6. O sea, empieza el martes y el viernes ya se acabó. Y a lo mejor va a haber equipos que tengan el importunio que en los dos primeros juegos, ¡pum! O sea, el día 4 en la noche se acabó la historia. Entonces, vamos a ir reduciendo ese riesgo y en base a como vayan sucediendo las cosas, esperamos no tener que cancelar. Pero si hay algo que ponga en riesgo a todos, pues vamos a tener que actuar. Sergio, si me permites hablar un poco de Eduardo. Adelante. Sí, Eduardo, mira, para responder un poco tu duda. Las ocasiones cuando hemos tenido que cancelar las series es porque han sido brotes masivos dentro del equipo, ¿no? Y que los equipos no pueden contar con al menos seis jugadores que tengan, digamos, que su estatus sea negativo, ¿no? En cuanto al tema de la prueba. En este caso, vamos a ponerte un ejemplo práctico, sería una tragedia, digamos, para uno de los equipos ya clasificados al pay-off y que cuando le vayamos a dar el acceso a la burbuja, pues que presente, por decir así, un brote masivo, ¿no? Que tenga ocho jugadores que están positivos. Aún así, los equipos tienen derecho a dar altas de acuerdo al reglamento de la liga, ¿no? Si con esas altas ellos alcanzan a tener mínimo seis jugadores acreditados con su prueba negativa para jugar, vamos a tener serie. Si el equipo solo puede presentar cinco y dando las altas que tiene pendiente y lo que tú quieras, pues no se podría realizar el juego, ¿no? Entonces, es de acuerdo al reglamento que tenemos ahorita en estas instancias. Un par de preguntas. Entonces, primeramente, de acuerdo a los positivos que se dieron a lo largo de la temporada, también se hablaba de algunos falsos positivos, es decir, que los equipos a lo mejor hacían sus pruebas por separado y en un lado salían positivos, en otro negativos. ¿Cómo se tiene pensado controlar esto para que sea una sola prueba la que dictamine si el jugador es positivo o negativo? Y la segunda pregunta, ya que tocabas el punto de la NBA, que tenía a todos prácticamente aislados y que comentabas en relación a que los agentes COVID no van a dejar salir a los jugadores de los hoteles, ¿qué se planea con el personal que va a estar en contacto con los jugadores? Digamos, el personal de los hoteles que van a estar atendiendo los restaurantes, las recamareras, el agente de recepción, ¿cómo se tiene planeado controlar esta situación para que ellos no sean un agente de transmisión hacia los jugadores? Ok, me voy de atrás para adelante. Número uno, vamos a termonebulizar todas las áreas de uso de jugadores, incluso las habitaciones, todos los días. Los equipos de baloncesto que van a venir van a traer además ellos sus propios equipos de termonebulización que se compraron para todos los equipos al principio de la temporada. Termonebulizar el autobús antes de que entren los muchachos, las habitaciones, los salones donde van a comer, en fin. Ese es uno. Dos, es el filtro que tienen estas dos sedes, estos dos hoteles con los empleados. Ya hemos platicado con ellos para que no nos cambien el personal, ¿ok? Es decir, oye, échame la mano en estos 14 días y que sea el mismo personal que entre a los cuartos. O sea, ha sido todo un reto, ¿no? No obstante, puede pasar. O sea, no estamos exentos que entre tanta gente... O sea, es una burbuja que trataremos de tener en la hermeticidad hasta donde está la capacidad humana posible. ¿Ok? Ese es por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos... El mismo laboratorio es el que corre las pruebas una vez y otra vez y otra vez con la intención de que no salgan precisamente falsos negativos o falsos positivos. Es más fácil un falso negativo que un falso positivo. El que está positivo inmediatamente pinta en la prueba. Donde está el problema es en los falsos negativos. Ahí es donde tenemos que tener más cuidado. Entonces, por eso, además de las pruebas de laboratorio, se están haciendo estas pruebas serológicas rápidas, las avaladas por la COFEPRIS, para que incluso en el mismo vestidor antes del partido... A ver, maestros, órale, va otra vez. O sea, vamos a tener que estar así. No hay garantía alguna que nosotros podamos dar de que va a haber una hermeticidad total. Nadie en el mundo puede dar una garantía de hermeticidad total, cuando menos en nuestro país. Lo que estamos tratando de hacer es, con nuestras capacidades, con la ayuda de las autoridades de los dos estados, que es Nuevo León y Querétaro, con toda la infraestructura y los recursos económicos que le tenemos destinado a esto, tratar de salir avantes al día 22 de noviembre. Cerrar la cortina, darle el trofeo de campeón a quien se lo ganó, y guardarnos en nuestras casas, porque además, en algunos estados, ya se están presentando brotes de influenza, y se está previendo que a partir de la mitad de noviembre hasta febrero, la influenza se vaya a quedar en nuestro país y se combine con el COVID. Entonces, nos urge terminar la temporada. ¡Gracias!